Ah, ¿con que tú querías algo para Navidad? Pues aquí te viene tu Santa Club Ven en la descripción rápido y furioso Participa en el sorteo de tu amigo y vecino Cápsulas KD, ahí por supuesto Un skin chase, un estilo Bien papucho, bien frescongo Entra rápido como locomotor ardiente En la descripción Y por supuesto, ayúdame a salvar el mundo ¡Pues estoy aquí! ¡Gramáname una ma... ¡Vamos a jugar al Darío Contreras! No podían vivir con su fracaso ¿Eso a dónde los llevó? A ver, vamos a poner los conques Lo vamos a poner moro, Dios Y vamos a poner un abuil Bien chupa chup Empezamos con un tablero medio incomprendible Epa, epa, Diana, cálmala, cálmala, cálmala Entienda la idea de cómo funciona este abuil Que es un hombre marcial La idea de este abuil es que yo chupo y chupo Y cuando ya no tengo cosas que barrar Bueno, Diana, ¿qué pasa? ¿Cómo me va a poquear todo el día? ¿Cómo, Dios? ¿Qué pasó? Aquí todo el mundo tiene conquistador Está de moda Me cobiaron la idea 3 a 1 estaba la mierda Y ya la cagaron ¿Cómo, diablo? La cagaron tanto Estoy en una partida paralela Yo no sé lo que es ese 3-4 Ni una ma... Bueno, tenemos un Urgo Jungla Para que vean que yo no traigo variedad Yo no discrimino a nadie Son esas personas que son capaces de tirar el Smith Y el Curridizo Si es necesario patrolear la partida ¡Cómo vemos! Ay Es que no hay ninguna novedad Que yo me llevo una friki Diablo Frank Pero tú la estabas cantando desde Washington, D.C. Y llegó a África ¡Claro! Porque cuando tú eres un profesional No hay manera de chinguar Ponernos la trope-tropa El homivampirismo de... Que hacía daño verdadero Y mi abuelo... Esto es la verdad Es un paseo por el parque Atentos todos Que después de que yo suba esta partida Tú vas a ver todos los canales Miren nueva build asiática La que fuego Y una mierda errada Y que quedaría un con lluvia de espada O mi vampiro Eso son... Me van a copiar Ya me copiaron una vez Me copiaron ¡No! ¡El marido no! ¡Sin detenerme! ¡Yo no me voy a morir hoy! ¡Eh! Obviamente No me muero Viene el marido ¡Eh! Ya tardaba Ya tardaba Déjenme decirle Usualmente los maridos vienen ahí al minuto 4 Este vino al 7 Tengo una fortuna de que soy de vibranio Y aprovecho este momento Para recordarles Que tengo un Patreon Donde por la única suma de... Cuatro manguitos Llévate en exclusiva Una equin Bien... Bien lustrada Bien sabrosa Y bien papiada Está la opción de que yo tenga coaching Pero nadie nunca la pide Entonces bueno Espérate Urgo También es meo ¡Ay! 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 ¡Llegué! 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 ¡Se almó el bardo! ¡Se almó el bardo! ¡Agárrame algo! ¡Wey! ¡Ay! ¿Qué hacemos? Llegó Irelia Y esa es la fedea ¡Qué asco! Se almó Iquen azul Me van a boludear Esa Diana no se acerca Tiene pánico Me pongo voraz Me voy a poner este también Este da letalidad Y me pone bien letaloso ¡No haces nada! La vida del tope La más sabrosa ¡Ya me partieron mi torre! ¡Te voy a partir el culo! ¡Que no! ¡No hay de eso! Dejó el culo por la torre Un intercambio ecuánime Bueno de Darío Con esta desgracia Es que no se van a matar ¡Corran por sus vidas! ¡Corran por sus vidas! Tenemos Aproximadamente Tenemos Eh... No sé Me encantaría poner un Guarcini acá Tal que así Ah mira Estoy solo ¡Pero que no lo entienden! ¿Por qué no comprenden Que tiene La señal de peligro? ¿Qué carajo? ¿Está haciendo Nirelia Mendo de un chipito de vida? Espérenme equipo Creo que ya voy a hacer algo Minuto 20 de partida Es el momento Voy para allá Equipo Espérenme Espérenme Vengan acá cobardes Pero uno por uno Sigue baiteando Sigue baiteando Sigue baiteando Lo van a picar el Urgot El Urgot lo van a... ¡Pero Urgot! ¡Ay! ¡Qué sencillo! ¿Cómo que me ponga Armadura del Hombre Muelo? ¿Tú crees que yo voy a jugar Una normal Y encima jugar una muy legal? Urgot jungla A veces mochao Y para combiarla One APK El enemigo está confiado Y cree que yo también Soy un ser no pensante Y mira que sencillo Se parte un melón Y yo también No tengo flash Lo acabo de gastar Demonios Diana Pero es que lo que le estoy pegando No tiene nombre igual One Basic ¡Cuán básico! ¡Venga aquí Rakan! Que yo sé que tú quieres Ir para adentro Bueno se fue Pero Diana ¿Qué haces? ¿Y tú también ¿Qué haces amigo? No sabes que tengo el botón Que todo lo puede Ven 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 Ayúdame a robar Están con que tú ¿Tú crees que yo te voy a dejar Que tú me robes Al cahuete? Ven Ven acá puto Al diablo El miedo Ya me tiene Sanguiningo No Una sangoninga Bueno Estaban tres en un set ¿Cuál era la probabilidad De que hubieran tres en un set? Haz algo Lo que quieras Hagan algo Que sale Jesucristo Llegó Goslinger Venga puto Que venga el huevo ¿Por qué no hiciste eso antes wey? ¿Por qué no inicias? Sin entenderlo Por no tenerte Bueno muchachos Vamos a grabar esto Voy a comentar esto igual La mitad Pues bueno Pasa mayores Porque aquí estoy El verdadero y único titán Tendré los pantalones ¿Tú sabes cómo me llaman a mí? El partido de serrucho Pero esto es una partida Totalmente diferente A lo que yo tenía Ahí está Ahí está Perfecto Sigue Sigue El equipo Se suicida Y es así de sencillo Que uno gana la topla Y mire Caramba No me duele A mí Epa Con Rocky No se vale Apey Bien pediado Uy papu Aquí seguimos cosechando Cosechiendo Panteón tú lo que te va a morir ya Uuuuuh 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 Uuuuh 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 Curaçao Pudu Uuuuh Pero hagan algo Pero hagan algo Amigos ¿Por qué no hacen nada? Lo que me pegó, Roque Lo que me pegó, Roque La película Menos mal que estoy balanceado Y sigo corriendo Sin detenerme No tengo freno Pero voy corriendo Sin detenerme Es hora de cumpleaños de las R Fácil y sencillo Pero que balanceado Gracias por ayudarme Haceme mi varón Bueno, completamos la build, chavos Nos hicimos una triple uno versus quién sabe cuánto Terminamos con una Más frescas, frescas Tutorial Completado Bien amigos, espero que les hayan gustado las partidas Y eso han sido todos por hoy Ahora mismo yo me voy a retirar Y voy a irme a grabar otras matas Ya saben que tienen mi canal primario en la descripción Mi canal secundario Y mi Twitch de negociación todos los días Y eso es todo amigos Y les veo en la próxima Chau